Es difícil nombrar lo que no existe. Decimos futuro y creemos tocarlo, pero no es así. Es una palabra vacía hasta que alguien se atreve a llenarla. Di Madrid y cierra los ojos. Ahora, ábrelos. Te presentamos un nuevo punto de partida. Estás en el kilómetro cero de un futuro que está a punto de llegar a esta ciudad. ¿Cómo nombrarlo? Lo llamaremos Caleido. Lo diverso, lo cambiante. Con un área de educación y negocios llamada a atraer y concentrar el talento. Con un centro de medicina avanzada que se convertirá en referente internacional de innovación. Un proyecto arquitectónico que centra por fin la sostenibilidad en las personas. Un espacio nuevo para una ciudad nacida para cambiar. Cuando la tecnología mira el conocimiento, surgen grandes cosas. Emerge una visión diferente del centro financiero de la capital. Una idea que tiende a la integración y a la diversidad. Es negocio. Es cultura. Es tiempo libre. Es estilo. Es vida. Pero sobre todo, es un concepto vivo. Dispuesta a la evolución constante. Al redescubrimiento diario de un espacio al servicio de la ciudad y los ciudadanos. Podríamos contarte que tendrá 33.000 metros cuadrados de zonas verdes. Pero preferimos decirte que todo ese espacio estará a disposición de tus emociones. Un nuevo terreno de juego vital para los descubrimientos y las experiencias. Lo que no existía está a punto de existir. El futuro ha proyectado vivir aquí. Caleido. Cambia contigo.